La vida sigue y mañana se me olvida No habrá melancolía Por lo pasado tengo este resultado Que me vuelve un tipo mal portado Pues mi modo no es el adecuado Pero qué te importa Si a mi lado nunca has caminado Y si algún día te quise No me acuerdo, perdóname No me siento el importante Pero tal vez sí quiero ser Quiero que mi guitarra me lleve lejos Para el mundo conocer Siempre con mis amigos volando alto Disfrutando de un buen cake Me enfoco en lo mío Y me ando volteando para el lado Me mantengo frío Y con un porrito relajado De repente me enfiesto Solo cuando se ha meditado Escuchando corridos De los ideales montados El tiempo ha pasado Y pa' bien o pa' mal he cambiado Pa' bien mis canciones Y pa' mal fumarme un cigarro Cuando voy por el barrio Las plebes me dicen Ay papi No más de verte con tu flow Cabrón me pones happy Si a ti te vale A mí me vale el doble Que ni dignidad no llora Al contrario Sigue fuerte como un roble Ya estoy cansado de mis decisiones Y entregarme tanto a ti Créeme no ha sido de las mejores La vida sigue y mañana se me olvida No habrá melancolía Por lo pasado tengo este resultado Que me vuelve un tipo mal portado Pues mi modo no es el adecuado Pero qué te importa Si a mi lado nunca has caminado Y si algún día te quise No me acuerdo Perdóname No me siento el importante Pero tal vez sí quiero ser Quiero que mi guitarra Me lleve lejos Para el mundo conocer Siempre con mis amigos Volando alto Disfrutando de un buen cake Disfrutando de un buen cake Ha 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 ¡Gracias!